Se reunieron con los representantes de la Mesa contra la impunidad del Grupo Gestor para una Ley Integral de Reparaciones, quienes presentaron a los parlamentarios la propuesta de lineamientos metodológicos para favorecer el diálogo con las víctimas del conflicto armado. Sus aportes contribuirán a la formación de la Ley de Justicia Restaurativa, pero las organizaciones señalan que las giras realizadas por los diputados para recoger insumos en torno a la normativa no tienen metodología y que no se está buscando dar verdadera justicia a las víctimas. Tenemos más de 20 años de reiterar que el Estado salvadoreño está en franco desacato con las normas básicas de respeto a los derechos humanos en materia de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, de delitos, de graves violaciones a los derechos humanos. Y en conclusión, lo que las organizaciones estamos planteando y en representación de las víctimas es que haya un proceso que sea transparente, que sea acorde a la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Piden que se delimite la ley para garantizar que no se revictimize a las personas. Es el tema de no mezclar diferentes sectores de consulta. Es cierto que hay veteranos y veteranas de guerra que pueden haber sido víctimas de crímenes de guerra, pero debe de limitarse quienes participen, su calidad de víctima y pues limitarse al abordaje de esa dimensión, porque si no puede ocurrir como lo que hemos visto que predominó en algunos de los ejercicios que ya se hicieron, que predominantemente eran veteranos, no víctimas sobrevivientes. Los diputados se defienden y dicen que su trabajo está orientado a cumplir el mandato de la Sala de lo Constitucional, para brindar justicia, verdad, reparación y no repetición de los hechos a las víctimas del conflicto. Incluirlos a todos. No podemos nosotros venir a legislar solo para un sector. Tenemos que verlo todo en común. Y eso es nuestro compromiso. Yo los he reiterado en muchas ocasiones. Porque efectivamente hace una propuesta que le puede servir a la Asamblea Legislativa en este proceso de elaboración de esta Ley de Reconciliación Nacional, tal como lo dice la Asamblea, la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Una ley de reconciliación nacional y asistencia a las víctimas. La Corte Suprema de Justicia, mediante una prórroga, dio hasta el 13 de noviembre a los parlamentarios para aprobar la ley. En los próximos días, las consultas por el territorio nacional continuarán.